¿Cómo son tus relaciones? ¿Tus relaciones son productivas? ¿Te son benéficas? ¿Te representan algún tipo de valor actualmente? ¿O por el contrario tienes relaciones en las cuales has presentado diferentes inconvenientes con tus seres queridos? Pero lo más importante que hoy te quiero preguntar es ¿Cómo es la relación que tienes contigo mismo? Entonces, esta pregunta realmente la vamos a partir por varias partes Hola, mi nombre es Miguel Ángel Moreras, psicólogo de la conciencia Y hoy te voy a explicar cómo a partir de mejorar tu escucha O más bien a partir de poder aprender a escucharte Podrás mejorar la relación que entablas contigo mismo y con las personas que te rodean Así que realmente tienes que preguntarte siempre esto ¿Qué tipo de relación estoy entablando inicialmente conmigo mismo? Es decir, la relación que tengo conmigo realmente me es productiva Me estoy generando un valor agregado en esa conversación Y en esa relación que tengo 24-7 Con la persona más importante con la cual tengo que entablar una relación Que tendría que ser obviamente armónica, proactiva Que tendría que estar sumando elementos completamente de valor Y no tendría que ser reactiva El gran problema que tenemos como humanidad Es que siempre estamos buscando algo de afuera como una solución Y por medio de obtener ese algo Algo adentro va a pasar en nosotros Y créeme que no es así y jamás va a ser así Es una fórmula que de alguna manera antes se concebía Antes tenía cierto grado de validez Pero al día de hoy Cada vez se habla más de la importancia de realmente Poder entablar esa relación interna Es decir, poder cambiar tu vida por medio del interno hacia el externo Si tú sigues buscando el modelo anterior En el cual querías que algo de afuera te produjera una satisfacción Claro que te va a dar una satisfacción efímera Te va a dar ese tipo de satisfacción Pero tú vas a seguir acarreando el problema que existe en tu mente O el contenido mental que haya en la misma Entonces, te vuelvo a preguntar ¿Qué tipo de relaciones al día de hoy tienes? Partimos por un principio contigo mismo Lo que tú sueles escuchar de ti mismo Te gusta, te agrada O sencillamente no te está gustando Encuentras en tu cabeza un diálogo temerario Un diálogo crítico Un diálogo que te está denostando O por el contrario tienes un diálogo que realmente te favorece Te da vitamina Porque realmente la vitamina que tiene el cerebro Son los pensamientos Ese es el alimento del cerebro El gran problema es que nosotros Cuando no nos damos cuenta De que estamos teniendo pensamientos que son nocivos Pues obviamente va empezando con el paso de ser tan repetitivo A tener ciertas secuelas en nuestra vida Y en nuestras relaciones Entonces, realmente Si tú quieres aprender a mejorar tus relaciones Inicialmente tienes que partir de mejorar la relación que tienes contigo mismo Y de esa manera podrás mejorar la relación que tienes con los demás ¿Cómo podemos aprender a mejorar la relación con nosotros mismos? Te voy a preguntar ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Pero realmente te escuchas? ¿Haces realmente el esfuerzo de atender lo que tu mente está diciendo? Porque digo, todos podemos escuchar cuando la mente habla Es algo normal A todos nos llega a pasar La mente de todos constantemente está hablando ¿Qué pasaría si por un momento le dijéramos al aparato digestivo Que no hiciera la digestión? ¿Sabes qué? Mira, yo voy a comer Pero tú no lleves a cabo tu proceso Quédate completamente en pausa ¿Qué pasaría con la mente si le dijéramos Oye, deja de pensar tanto? ¿Verdad que es complicado? Pero como realmente puede ser una tarea Que podríamos llamar casi imposible Escucharnos a nosotros Más bien callar la mente Realmente mantener un estado de silencio Aquí te hago una aclaración Hay ciertas prácticas en las cuales Esto se puede acceder Pero obviamente requiere El compromiso que tú le tendrías que dar Entonces, si tú no te estás escuchando a ti mismo ¿Cómo puedes llegar a pretender Poder atender lo que los demás dicen? ¿Estás de acuerdo que es algo imposible de pensar? Entonces, cuando tú realmente haces el esfuerzo De escucharte a ti mismo Y te aclaro nuevamente Es un esfuerzo al principio Porque como cualquier nueva habilidad En lo que la vas desarrollando Tú vas a hacer un esfuerzo diferente Acuérdate que tu mente Tiene una gran pereza por cambiar Es decir, tu mente te va a poner Todas las excusas Todos los límites Y te va a decir Si tus relaciones al día de hoy No son como tú quisieras Con tu pareja Con tus papás Con tus hijos Con tus familiares Con tus compañeros de trabajo Con tus jefes Contigo mismo Te digo, ¿qué va a pasar? La mente te va a decir Es que no eres tú Es él Es algo de afuera Lo que está provocando Que yo no pueda mejorar Esa relación que quiero entablar Tanto con ellos Como contigo mismo Entonces Algo que tú tienes que aprender a entender Es que mientras tú sigas Oyendo el ruido Que hace la mente Lo mismo va a pasar Cuando alguien te cuente Algo acerca de su vida Por ejemplo ¿Qué pasaría si tu pareja hoy Te quiere contar un logro Que acaba de obtener? Pero tú solo estás oyendo No estás prestando la atención Y el respeto Que esta persona Se merecería Y luego ¿Qué es lo que pasa? En tu vida La gente no te oye La gente no te escucha Y como la gente no te escucha Tú te enojas Oye ¿Qué quedos considerado eres? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me estás escuchando? ¿Por qué no me pelas? Esta es otra frase Que se suele Escuchar de manera muy Reiterativa Pero esto pasa Porque tú estás oyendo A las otras personas Y mientras tú Los sigas oyendo a ellos Ellos no te van a escuchar Porque tú Lo que estás dando Es lo que vas a estar a recibir Así que Vamos a aprender A escucharnos Para tú realmente Aprender A escucharte Y a escuchar Es decir Por medio de escuchar Internamente La gran cantidad De contenido mental Y muchas veces Es pensamiento Completamente Temerario Pensamiento Basura Pensamiento Caduco Es lo que te está diciendo La mente Una vez que realmente Tú estás atendiendo Lo que te está diciendo La mente Puedes aprender A escuchar A los demás Pero Actualmente Vivimos en la sociedad Si te fijas Donde Tenemos Mucho ruido Tenemos mucho Distractor A nuestro alcance Es lo que pasa Muchas veces Tenemos El teléfono celular Tenemos La computadora Tenemos Lo que es Estar Escuchando Si estamos En una oficina El ruido Del teléfono Están en una casa Y más ahorita Con la situación Que actualmente Vivimos Obviamente Oímos a los niños Correr Escuchamos ahí Las pláticas Que tienen Otras personas Las personas Que trabajan Desde casa En fin Entonces Nosotros estamos Perdón Oyendo Una gran cantidad De ruido Entonces ¿Qué pasa con nuestra cabeza? Nuestra cabeza está a punto De explotar ¿No? Estamos escuchando Tantísimo ruido Que realmente Nos cuesta trabajo Empezar a prestar Atención A una sola cosa Hay tantos estímulos En el ambiente Que obviamente Nuestra mente Está divagando Y el que le sea De más impacto Va a ser Al que le va a prestar Más atención Entonces ¿Cómo podemos realmente Aprender a escucharnos Y escuchar a los demás Para poder obtener Relaciones Mucho más Óptimas Mucho más benéficas Para nosotros Punto número uno Hay que aprender A bajar el ruido Mental El que depende Cien por ciento De nosotros Si nosotros Por un momento Le dijéramos a la mente Oye Bla 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 Silencio Cállate Hablas mucho Es imposible Realmente poder Disfrutar De lo que sea En esta vida Si la mente Sigue con un parloteo Incesante Que no controlamos Entonces Aprende A bajar El ruido Mental De tu cabeza Es decir Cuando tengas Oportunidad Al despertarte Siempre hay O en la noche Ya cuando Estamos todos A punto De ir a dormir Hay un momento De silencio ¿Qué es lo que pasa Cuando te quedas callado? Hay silencio Te das cuenta Cada vez que tú hablas Y guardas silencio El silencio se va Desaparece Entonces Aprende A bajar El ruido De tu cabeza No vas a poder Llegar al siguiente nivel No vas a poder Estar en paz No vas a poder Conseguir Esa relación Que tanto te interesa Ese ascenso Del trabajo Si sigues Con un ruido Incesante Atacándote Constantemente Punto número dos El ruido Externo Ok Tú me puedes decir Oye Pues yo no puedo Contrar el ruido Externo Muy bien Puedes agarrar Un recurso Bueno Es unos audífonos Por ejemplo Unos chicharos Para el oído Algo En esta vida Hay que buscar Soluciones Porque déjame Hacerte una aclaración Ser consciente Equivale a buscar Soluciones El problema Ya lo conocemos Y es de sobra Ahora Aprendemos A encontrar Soluciones Para resolver Esos problemas Que se están Presentando Pero si tú Bajas tu ruido Interno Créeme Que el ruido Externo Por más Por más Grande que sea No te va a afectar Tanto Porque tienes El ruido Más importante Controlado En tu cabeza Dos Una vez que Estamos ya En silencio La mente va a seguir Con su parloteo Hay que identificar Qué es lo que te está Diciendo tu mente Es decir Este Eres un tonto Eres un bueno Para nada Eres un inútil Tú no vas A conseguir Ese ascenso En el trabajo No te van A contratar Eres un inservible En fin La mente Es un buleador Experto O sea La mente Se ha encargado De bulearnos A lo largo De la existencia Del ser humano Entonces Realmente Empieza A identificar Es decir Presta atención Usa esta maravilla Que tenemos aquí Ese par de orejitas Con el que contamos Para empezar A escuchar Qué está diciendo Este parloteo Incesante Una vez que ya Identificamos Lo que está diciendo Es cuando realmente Podemos Empezar a entender Qué tipo de sentimientos Me están destapando Porque Estarás de acuerdo Conmigo Que si una persona Llega Y te agrede Te falta el respeto Te dice de cosas Pues probablemente Te sientas enojado O te sientas Lastimado Tú probablemente Puedas decir Caray Pues es que me ha ofendido ¿Qué le pasa? Está loco ¿Cuál es su problema En la vida? Pero para eso Tenemos que aprender A identificar muy bien Cómo nos estamos sintiendo Porque una vez Que ya nos sentimos De una manera Podemos empezar A ver nuestro historial De vida Y vamos a ver Cómo vamos a reaccionar Entonces Te das cuenta Cómo realmente El ser consciente Nos empieza a dar Un mapa El cual nos dice Hacernos responsable De lo que Al día de hoy Tenemos Como vida Es decir Esos resultados Que tenemos En la vida Tú me puedes decir Oye pero Hay cosas Que yo no puedo Controlar Aquí no venimos A hablar De lo que no Podemos controlar Aquí venimos A dar soluciones Ante los diferentes Problemas Que se pueden Estar presentando En tu vida Y que claramente Están mermando Tus relaciones Así que yo te invito A que mejores Tus relaciones Te recuerdo Primero que nada Baja el ruido mental En serio Es indispensable Que tengas Esos momentos De silencio Que deje de haber Tanto ruido En tu cabeza Si hay mucho ruido Externo Y no lo puedes Modificar Punto número uno Identifica Cómo lo puedes lograr Te reitero Unos audífonos Esos audífonos Que luego son como De diadema Son una maravilla Luego te aíslan El sonido Y no necesitas Estar escuchando Una canción O un video Puedes estar Simplemente En silencio Ponte algo En los oídos Que te haga estar Que te apoye Que te beneficie Pero te reitero El silencio Más importante Es el de adentro Te puedes poner Un casco Que te aísle Completamente Del silencio De afuera Pero si sigues Sin tener silencio Interno No servirá Absolutamente De nada Después Empieza a identificar El diálogo Mental Si estás recibiendo Un diálogo Completamente Que te está Denostando Hazte un favor Y quiérete Cámbialo Punto número tres Empieza a ver Cómo te sientes Una vez que ya sabes Que me siento triste Me siento frustrado Me siento enojado Estoy a punto De tener las reacciones Clásicas Que suelo tener Cuando estoy así Atiende ese tipo De sentimientos Y por último Obviamente Podrás empezar A ser consciente Y podrás Obviamente Tener una reacción Anticiparte Este juego es el de Si la cosa no va bien Me anticipo Corrijo Si la cosa va bien Pues obviamente Sigo de largo Y siempre me estoy Observando Y escuchando Así que realmente Mejora tus relaciones Por medio De una escucha Te recuerdo Que estamos En redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Como Florecer Espiritual En la web Como www.florecerespiritual.com Si este video Te ha gustado Te encargaría Que me regales Un like Pulgar para arriba Obviamente Que compartas Este video Con tus redes sociales Te suscribas a nuestro canal Porque realmente Si tú quieres Aprender a ser consciente Tienes que aprender A dominar los juegos El juego mental Y el juego mental Se juega con emociones Y al día de hoy No dominas estos juegos Créeme que el programa Se irá corriendo Por mi parte Ha sido todo Recibe un Un saludo cordial A la distancia Y nos vemos En la siguiente emisión Hasta la próxima ¡Gracias!